Con el auspicio de Universidad de Talca, 6 años acreditada. Presenta TV5 Noticias, edición central. Bomberos llama a extremar medidas de precaución por ola de calor e incendios de pastizales. Inician control vehicular en horas previas y durante año nuevo 2020. Movimiento Social mantendrá marchas y agenda en Linares. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra edición de TV5 Noticias. Vamos de inmediato a revisar informaciones. Un incendio en una barraca y nuevamente un pastizal en el sector Salida Cuellar movilizaron a bomberos de Linares, que advierte de extremar medidas de precaución ante las altas temperaturas máximas que se prevén para las próximas horas. Bomberos movilizó a unidades hasta calle Rengo 435, casa esquina Chacabuco, en el centro de Linares, donde vecinos alertaron el reciente sábado en la madrugada de humo que surgía desde la barraca de la constructora Entre Ríos, lo que obligó también a agilizar la contención del punto de origen de esta emergencia para evitar su propagación al recinto, que contiene gran cantidad de material inflamable, maderas y acerrín. Se sintieron los cuentazos y mi hija salió hacia la calle a ver qué pasaba. Y ahí un vehículo, se dieron cuenta y se estaba quemando la barraca. En la parte interior es donde había un serrucho, se cortaba madera obviamente, y había gran cantidad de despunte y acerrín acumulado, pero las labores de causa y origen las vamos a terminar una vez terminado este incendio. También en el sector Cuellar, sur poniente de Linares, se han reiterado de día y noche los llamados a fuegos de pastizales, que ya suman una veintena de episodios. El bombero trabajó arduamente, aproximadamente por 3-4 horas, está todo controlado como le mencionaba, el peligro de propagación hacia las bodegas y hacia la siembra de arándanos está controlado. En estos momentos el personal de bomberos se encuentra replicando su material. Como se prevén temperaturas máximas que bordeen o superen los 33 grados, la idea es que la comunidad mantenga prevención sobre evitar riesgos que generen incendios de este tipo. En tanto fue levantada la alerta roja en San Javier, tras el incendio que consumió sobre 130 hectáreas de vegetación. Según UNEMI, en esa comuna ya se canaliza ayuda social para familias que vieron amenazadas sus enseres básicos y el suministro de agua. Finalmente fue controlado el incendio forestal denominado Santa María de Mingre, en San Javier, que consumió el fin de semana cerca de 138 hectáreas de bosque de pino y matorrales, según el último reporte de UNEMI Maule. Cancelada la alerta roja para esa comuna, fue el momento de reunirse con los vecinos afectados, la mayoría pertenecientes al sector denominado Sepultura. La unión de nuestros vecinos a agradecer a las entidades forestales que nos salvaron nuestras casas, porque realmente salvaron nuestras casas, y agradecer toda la ayuda que nosotros hemos pedido. Nosotros ya hemos dispuesto de inmediato la avenida de tres guateros con agua potable para poder establecerlos acá, donde ellos han determinado, para que tengan este producto de tanta necesidad, por cuanto no tienen electricidad y con eso tampoco pueden tener agua. Así que son una de las primeras medidas que estamos haciendo responsablemente, y yo me he puesto a disposición de la directiva. Unos 50 vecinos ya se reunieron con el municipio, coordinando junto al gobierno comunal las primeras ayudas sociales. En tanto, un helicóptero de amplia capacidad fue traído desde Estados Unidos por el sector privado para el combate de incendios forestales, y ya operó en la última emergencia en San Javier. Cuenta con una capacidad de sobre 3.000 litros de agua de descarga, y puede transportar hasta 12 brigadistas. Se trata del helicóptero Black Hawk, traído a Chile para prestar servicios a Arauco, en el combate de incendios forestales, y se despliega también en el Maule. Las principales características son que puede trasladar 12 brigadistas, combatir con un máximo de 3.500 litros con un Bambi, que está incorporado dentro de la cabina en este minuto, con una línea de 45 metros, lo cual le permite poder atacar focos muy particulares entre medio de los árboles, por ejemplo, o quebradas. Tiene una velocidad de traslado de 270 kilómetros por hora, para tener una referencia, se demora 25 minutos de San Antonio a Santiago, o 30 minutos de Talca a la base de Concepción. Posee una velocidad de 270 kilómetros por hora, lo que le permite realizar, según las condiciones de la emergencia y geografía, hasta 10 incursiones por hora. Para nosotros la temporada de incendios dura 12 meses, es decir, trabajamos permanentemente en ir buscando mejoras en nuestra estrategia de prevención y de combate. En ese sentido, nuestros brigadistas están altamente preparados para combatir la temporada, enfrentar un incendio de características complejas, y el hecho de poder transportarlos en un helicóptero con capacidad de 12 brigadistas, como el Black Hawk, lo hace ser de una característica muy especial para esta temporada. El Black Hawk forma parte de la estrategia de prevención y combate de Arauco, y se suma a la flota aérea de dos megalicópteros más, sumado a los aviones convencionales. En TV5 Noticias les comentamos que la movilización social en Linares promete mantener presencia en espacios públicos y en el debate sobre las respuestas que se esperan al petitorio contra las desigualdades. Además, también se mantiene la exigencia para liberar a detenidos por investigaciones que lleva adelante la Fiscalía del MAU. El viernes 27 de diciembre se realizó en la tarde la última marcha contra las desigualdades del 2019, donde se reiteró el compromiso de mantener las demandas comunitarias y además se exigió la libertad para personas detenidas en Linares y en prisión preventiva. La situación en realidad, más que nada, corresponde a montaje. Por la evidencia, las pruebas que han mostrado las policías, ante Fiscalía, podemos decir que esos jóvenes están presos por nada, porque no hay ni una prueba concluyente, no hay nada en la mayoría de los casos. Lamentan que un menor de 17 años y tres adultos supuestamente vinculados a daños en la propiedad estén recluidos por petición de la Fiscalía del MAU. Piñera habló de que estamos en un estado de guerra, que sacó a los militares a la calle, sacó a todas las policías armadas, asesinaron al pueblo. Bajo ese concepto, nosotros creemos que estamos en una dictadura prácticamente. Y en base a eso consideramos que todos, independiente de que tengan alguna culpabilidad o no, son presos políticos. El intendente de MAULE, en su última visita a Linares, respaldó que se investiguen estos casos, porque apoya las manifestaciones pacíficas. La forma de manifestarse, la que yo valoro, es la que sale la gente a manifestarse con mucho respeto hacia la propiedad pública, hacia la propiedad privada, con carteles, aburriendo sus necesidades, exigiendo que se terminen los abusos, exigiendo la equidad. La movilización social contra las desigualdades continuará por mucho tiempo, porque el 2020 se esperan soluciones a las demandas comunitarias y el proceso constituyente. Y en el cierre del 2019, apoderados establecimientos particulares subvencionados en Linares denuncian haber realizado filas e incluso pernoctar en espera de una matrícula de excedente en recintos en Linares, una materia que no tiene solución, por lo menos en estos liceos. A primera hora de lunes, apoderados advirtieron tener que hacer filas para las matrículas excedentes en cuatro recintos particulares subvencionados en Linares, algunos desde la madrugada o el fin de semana, esperando un número o turno. Las imágenes corresponden al Liceo María Auxiliadora. Similar escenario denunciaron apoderados en el Colegio Concepción, quienes realizaron un registro con esperas que se prolongaron desde el fin de semana, incluso con llegada de madrugada. Aún no tienen respuesta en torno del futuro de la matrícula de sus hijos. La entrevista en estudio en TV5 Noticias en esta oportunidad es junto al alcalde Mario Mesa en el cierre del año 2019 y probablemente para analizar lo que se cumplió, lo que quedó pendiente para el 2020 y además lo que va dejando este último periodo. Alcalde, bienvenido a Canal 5. Rodolfo, buenas noches, buenas noches a todos los televidentes que nos están viendo hasta ahora en su casa en Canal 5, la señal de Linares. Me imagino que definitivamente el gobierno comunal tiene algo que decir en torno de lo que se cumplió en base a lo proyectado para este 2019, que no ha sido un año exento también de bastantes controversias a nivel del gobierno comunal. Sin lugar a dudas, nosotros veníamos con una agenda vinculada particularmente a cuatro ejes de desarrollo. El desarrollo propiamente tal, la inversión pública-privada, la seguridad pública, marzo del año 2020, se materializa la Oficina Comunal de Seguridad Pública con lo que hemos dicho, con camioneta, motocicleta, personal rentado, a las 24 horas del día, un teléfono de emergencia, en apoyo a nuestros carabineros, investigaciones y a toda la red de la seguridad pública, también con un eje marcado en mejorar servicios municipales y la identidad. Sin lugar a dudas, la actividad pública municipal es dinámica y por eso, a contar del 18 de octubre de este año, hay una inflexión en lo que veníamos haciendo. Tenemos tareas pendientes respecto a lo que veníamos haciendo, vinculadas a ciertas obras para el año 2020, que se las pudiera anunciar, pero particularmente, a contar del 18 de octubre, hemos impulsado una agenda social con 10 medidas que son muy concretas. De esas medidas, hay al menos dos medidas que ya se han materializado, el otorgamiento de cajas de Navidad, más de 1.400 cajas, pero particularmente, el impulso respecto al mercado local de las ferias navideñas, de la Plaza de Armas, en lo que fue calle Independencia, exento de pago, más de 700 personas, en la Alameda absolutamente encarpado, creemos que le fue absolutamente bien y por lo tanto, el resto de las acciones se proyectan a contar de marzo del año 2020. De todas maneras, existió algo en las redes sociales vinculado a algunas publicaciones de concejales, por ejemplo, alertando sobre lo que fue la entrega de las canastas que efectivamente tuvieron un giro hacia lo social para ayudar, en definitiva, a personas que estaban ahí bastante complicadas. Sí, yo creo que en toda acción y toda política tratamos de implementarla con la mayor de las buenas fe, sin embargo, no puedo desconocer que en algunos casos concretos quizás existiera un cuestionamiento respecto al otorgamiento de estas cajas, pero lo cierto es que gran cantidad de personas postradas en sus casas recibieron la caja de Navidad, mujeres temporeras también la recibieron y familias vulnerables. Casos excepcionales que quisiéramos que no se vuelvan a repetir, pero que por cierto contribuyó en parte, no siendo una política en sí mismo, porque hay asistencialismo, pero en alguna acción de autoridad lo hicimos, dejamos de hacer, de lanzar los fuegos de artificios para otorgar estas cajas de Navidad. A propósito de la Agenda 2020, ¿no es cierto?, en materia social impulsada por el gobierno comunal, que tuvo además un apoyo desde el Consejo Municipal, hay que señalarlo también, los concejales, ¿hay probablemente ahí algunas iniciativas pro empleo que van a continuar, van a tener continuidad? Así es, nosotros a contar de marzo del año 2020, se impulsa un programa de las siete medidas, de las ocho medidas restantes, en primer lugar un programa de emprendimiento, más de 100 millones de pesos con presupuesto 2020, para ayudar a pequeños y a medianos emprendedores o comerciantes, o a personas que deseen impulsar una iniciativa, y que lo vamos a dar a conocer en su detalle en marzo del año 2020, 100 millones de pesos entonces para el emprendimiento, más de 200 millones de pesos para recuperar Linares en el contexto del mejoramiento de los espacios públicos de las juntas de vecinos, urbanas y rurales, en tercer lugar un plan perdonazo de deuda, deudas para contribuyentes comerciales, contribuyentes de permisos de circulación, contribuyentes de otro tipo de patentes también, en cuarto lugar se acaba el día de, en el último consejo de hoy, se aprobó la extensión de la beca presidente Carlos Ibáñez del Campo, no solamente van a ser beneficiados los alumnos que tengan promedio de nota igual o superior a 6 en los colegios municipales, que la hemos venido entregando, este va a ser el tercer año consecutivo, sino a contar de marzo el próximo año, se le otorgan a todos los alumnos de los colegios particulares subvencionados en nuestra ciudad, más de 127 becas a los alumnos destacados, y eso es una política de equidad respecto del mérito y del beneficio que los linarenses deben sentir que es el municipio. En quinto lugar, el programa Sonrisa de Mujer nos va a permitir a contar de marzo del año 2020, inyectar de 50, 80 millones de pesos para, en una primera etapa, apostar por mujeres, por autoestima, que por distintos motivos no han podido mejorar su dentadura, lo vamos a focalizar con recursos 100% municipales. Alcalde, probablemente todo municipio quiere que llegue inversión privada a su comuna, aquello impulsa también lo que es el empleo, genera dinámica en la economía local. ¿Qué pasa con el MOL finalmente que se va a construir independencia con Yungay? Se había anunciado que podía iniciarse las primeras faenas en diciembre o hasta diciembre, quizás ver algún movimiento ya ahí en el lugar que hay hasta el día de hoy, tengo entendido que no hay todavía. Hay movimientos menores de nivelación de terreno, limpiar el sitio heriazo, yo estuve en contacto con los empresarios con la ocasión de los pastizales que estaban ahí para prevenir lo que lamentablemente no se pudo prevenir, pero esa inversión privada va de todas maneras y no se ha detenido producto del impacto del estallido social, va porque hay certeza en la seguridad de que es una manera de estos fondos invertirlos en proyectos a largo plazo. Esa es la respuesta que se nos ha impulsado y yo espero que las obras civiles que es lo que marca una primera piedra se den este verano 2020 con el hospital cuyas horas preliminares comenzaron y con el mall cuyas horas preliminares también comenzaron. Al cierre, alcalde, bueno, me imagino que tiene algo que decir a la comunidad, pero sobre todo es un año muy complejo el 2020 porque aparte de lo que es el tema de la movilización social, por cierto, que impacta a nivel nacional y local, hay elecciones, vienen elecciones, usted va de candidato a la reelección también. ¿Cómo va a manejar ambas? Yo lo particular, nosotros vamos a definir eso al 30 de junio del próximo año 2020 porque tenemos que cumplir no solamente con lo que veníamos planificando, hay que terminar de ejecutar, hay obras pendientes como la apertura del Cruz Esperanza, la colocación de la primera piedra del mall, la colocación de la primera piedra del hospital como obras civiles, terminar y agilizar el diseño del centro de salud familiar Oscar Bonilla y llamar a licitación respecto al asfalto de Yepo Peñasco hacia el retén de los guayes. Pero el principal desafío es la agenda 2020 que va a marcar la pauta con tal del próximo año. Y por cierto que hay muchas elecciones, 26 de abril, plebiscito constitucional, eventualmente hay elecciones primarias, luego están las elecciones de alcaldes, concejales y de gobernadores regionales conjuntamente con el delegado asambleísta, si es que el 26 se apruebe la nueva constitución. Yo en lo personal, mi definición es el 30 de junio, pero mi obligación es respecto de terminar el año 2020 con una agenda social 2020 que la hemos comprometido con el apoyo del Consejo Municipal y que la tenemos que sacar adelante entre todos. Alcalde, bueno, agradecer a la gente Teresa de este diálogo, también me imagino que tiene algo que decir a la comunidad y al cierre del 2019. Sí, agradecerle a todo y a cada uno de los vecinos. Este año 2019 no ha sido un año fácil para todos, pero hay que sacar lecciones positivas y dentro de esas lecciones positivas es que vamos a continuar trabajando el desarrollo de la ciudad, se requiere mayor simpatía y empatía, hemos trabajado fuertemente en el territorio, con las comunidades, con las juntas de vecinos, en la calle particularmente y estamos reafirmando nuestro compromiso de impulsar esta agenda 2020 para el próximo año con 10 medidas concretas, con el desarrollo que se tiene que venir y obviamente con las acciones concretas de la colocación de primeras piedras que van a impulsar el bienestar de toda la ciudad. Alcalde, muchas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias, Rodolfo. En TV5 Noticias se les comentamos que prevenir accidentes de tránsito y tragedias en Año Nuevo es la tarea que impulsan diversas instituciones en Linares, sobre todo porque inquietan los reiterados episodios que hablan de una mala conducción en la comuna. Reiterados accidentes de tránsito marcaron no solo Navidad en Linares sino que han sido recurrentes en la comuna dejando en evidencia severos problemas en la actitud de los conductores un tema que confirman estamentos de emergencias. Hemos tenido una seguida de accidentes durante todos los días salimos a distintas colisiones, choques o incidentes con personas atropelladas y eso es exclusivamente porque hay un descuido de los conductores la mayoría de los accidentes se produce por una falla del ser humano más que un desperfecto mecánico del vehículo por lo tanto hacemos un llamado sobre todo en estas festividades a que si van a beber pasen las llaves o usen los distintos tipos de transporte que se encuentran disponibles durante estas festividades. Para intentar revertir esta pésima estadística Carabineros de la Tenencia de Carreteras Linares inició en la Ruta 5 Sur el dispositivo de prevención de accidentes de tránsito previo y durante el feriado de Año Nuevo 2020. Prevenir lo que son los accidentes de tránsito bajo lo que es el consumo de alcohol y otras sustancias entendiendo que no solamente ahora se está trabajando con el Alcotest sino que también con el Narcotest y también un llamado a la comunidad a usar todos los elementos de seguridad y así pasar a unas fiestas amigables junto a la familia. Apuntamos a entregar medidas preventivas a las personas que andan conduciendo en estos momentos se desplazan por la Ruta 5 Sur de tal manera que ellos tengan la conciencia y sepan lo que es las consecuencias que trae el no prever no planificar un viaje podemos cortarnos con un accidente fatal. Bomberos Gobernación Provincial y Municipio se sumaron a esta campaña Conducción Segura Respeten los límites de velocidad los límites urbanos interurbanos y sobre todo en lo que es la carretera 5 Sur Talcachillán y en otras sociedades Hacer un llamado nuevamente a la conciencia de las personas de los conductores y también de los peatones muchos de los accidentes de tránsito no son ocasionados por los vehículos sino que son por los peatones En las últimas horas se realizó la entrega de más de información al transporte particular y de pasajeros Y recordar que solo dos eventos están autorizados de fuegos artificiales o por lo menos se han sido solicitados a carabineros y fiscalizados por esta entidad Se trata de uno del municipio de Dolongaví y otro de privados en el sector Las Pataguas en la comuna de Colbún Y en temas de actualidad 29 personas fallecidas cientos de mutilados y despidos por necesidades de las empresas son parte de las consecuencias que deja el estallido social en Chile y una aprobación al presidente Piñera que cayó un peupérrimo 11% Detalles que conocemos en el siguiente informe de Portavoz Noticias El 2019 termina con más de 70 días de movilizaciones sociales en las calles del país Un estallido que pasó de la evasión en el metro capitalino a las cacerolas y marchas pacíficas por todo Chile pero también con un lado oscuro la violencia que terminó con el saqueo y robos a locales comerciales El año termina con más de 140.000 personas sin trabajo y una agenda social comprometida por el gobierno ¿Cuántas cosas han cambiado hasta ahora? Si bien se ha logrado canalizar por la vía del proceso constituyente aún requiere la implementación de la agenda social que aún está en una etapa que no logra implementarse El llamado Pacto Social por la Paz dio pie a un proceso constituyente El 26 de abril de 2020 Chile tendrá un plebiscito para decidir si quiere o no una nueva constitución y resolver qué mecanismo se utilizará para redactarla Según la consulta ciudadana convocada por los alcaldes más del 92% de la gente quiere una nueva constitución y el 71% prefiere una convención constitucional integrada en su totalidad por ciudadanos electos La agenda constitucional cómo llegamos a través de un plebiscito de entrada de salida una convención constituyente a establecer las reglas que van a regir nuestro país y nuestra sociedad para los próximos 50 años donde se valore el esfuerzo donde se valore el trabajo donde se valore el mérito un parlamento con menos miembros sueldos más restrictivos en el aparato estatal y que todos los que trabajamos en el servicio público entendamos que estamos al servicio de la patria al servicio del país en una entrevista con el diario La Tercera al presidente Sebastián Piñera dijo que lo peor de la crisis ya pasó y ahora toca aprender las lecciones para construir un país mejor entre todos una frase que de inmediato provocó las críticas de la oposición El presidente El presidente de la república no entiende lo que está pasando en el país porque da por superada la crisis pero creo que su diagnóstico carece de realismo porque en la calle la gente sigue manifestando su malestar porque no percibe un horizonte de cambios claros de respuestas sociales a las demandas sociales y a las protestas Lo que nos dice por ejemplo respecto a las pensiones deja inalterada a las AFP Establecer el fin del periodo de anormalidad que ha tenido el país a través de una entrevista o medio de comunicación no es la manera más efectiva aparentemente de resolver el problema Tenemos que esperar entonces que el presidente de alguna manera piense mucho más lo que va a decir y no le hable solamente a un determinado público sino que lo que tiene que hacer es hablarle al conjunto del país y no solamente a sus seguidores o partidarios porque de lo contrario va a aumentar la polarización que hoy día existe en el país Además La Moneda informó que este lunes y martes el presidente se tomó dos días de vacaciones una decisión que generó polémica por el momento que enfrenta al país Es evidente que a esta altura el presidente es más parte del problema que de la solución Primero porque ya sus declaraciones son tan contradictorias y absurdas por lo tanto son irrelevantes no ayudan por el contrario confunde más genera desconfianza irrita y en vez de ayudar a construir un camino común es un factor perturbador Cuando el presidente Piñera dice que lo peor ya pasó yo creo que se refiere a que él tiene la esperanza de que los hechos de violencia extrema que vimos al principio de las manifestaciones no se van a volver a repetir Además a los violentistas a los que saquean y queman sin importarles ningún tipo de demanda se les está respondiendo con fuerza que es lo que corresponde Al diario La Tercera el presidente Piñera declaró que se siente parte de la solución pero los datos de la encuesta Cadem marcan un complejo cierre de 2019 su aprobación se mantiene en 11% mientras que el rechazo llega a 80% lo mismo ocurre con su gabinete con 13% de aprobación y 80% de desaprobación Y en cuanto a las manifestaciones el 64% de las personas dice que está a favor de que continúen y 33% está en contra por la violencia que ha generado Además el mandatario ha reiterado que ha habido intervención extranjera en las manifestaciones violentas pero según Cadem el 54% de la gente no cree en esta afirmación mientras que el 38% está de acuerdo Carabineros ha descendido a niveles históricos en la pérdida de confianza pública y el 92% de los chilenos cree que la economía se ha estancado o va en retroceso En cambio el 35% tiene una visión positiva del futuro de Chile El año termina con un reajuste del 50% para los mayores de 80 años que reciben la pensión básica solidaria el congelamiento de las tarifas de los servicios básicos y un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos Según los organismos de derechos humanos nacionales y extranjeros hay 29 personas fallecidas miles de detenidos más de 300 personas con traumas oculares y un nuevo llamado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que la policía respete el derecho de los ciudadanos a movilizarse Además el organismo internacional expresó su preocupación por el copamiento policial con más de mil uniformados en la última protesta de Plaza Italia en la capital y que terminó con la vida de Mauricio Fredes un manifestante que murió al caer una fosa electrificada cuando escapaba de carabineros Ahí estaba el informe de Portavoz Noticias El informativo de los canales locales asociados a Arcatel a los cuales pertenece TV5 La Señal de Linares De inmediato revisamos el informe del tiempo Así finaliza nuestra presente edición de TV5 Noticias de TV5 Noticias Gracias por su preferencia y permanezca en nuestra programación habitual y además actualizado a través de nuestras redes sociales Hasta pronto Con el auspicio de Universidad de Talca 6 años acreditada Presentó TV5 Noticias Edición Central ¡Gracias! 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 ¡Gracias!